infórmate mijín que más mijines como están hoy les traigo un nuevo vídeo de john valverde cumpleaños del juvenal 11 días casi estoy en el puñito como se festeja aquí el año nuevo y viejo no como en el ecuador se quema el ex año igualmente chicos feliz año y cuando se le quema alguien es para que esté renovado el año nuevo idioma se habla acá francés porque se casó ahí a tu hermana trae un tomido 162 más el idioma es importante acá para trabajar pero el hueso estaba duro yo me chupé este hueso y así recibe mis queridos y bellos páramos al año 20 24 vamos a triunfar había toros de mi querido ello hoy primero de enero es el cumpleaños de alguien bien especial de juvenal vayan pegándome un buen cuyo rostro dando la bienvenida a un nuevo año naty sánchez antes de fin de año quiso reportarse con sus seguidores hizo un live en tiktok y lo primero que le preguntaron es la fecha de su regreso a ecuador su sobrina es muy diferente a naty le comentaban que es muy bonita su pequeña sobrina si es muy linda mi sobrinita también le preguntaron por la nueva canción de john naty dijo que ella la había escuchado mucho antes de que estuviera en estreno si yo escuché la canción antes de que lancen desde que te fuiste me sobre el dinero como se festeja aquí el año el año nuevo y viejo naty desconocía de cómo se festejaban fin de año en otro país sus seguidores tenían la curiosidad y ella le preguntó a su hermana los seguidores le desearon un feliz año adelantado y también le dijeron el por qué cree que quemar a un ex por fin de año iniciaba más renovado el nuevo año en donde ella se encontraba hablaban varios idiomas así que los seguidores le preguntaron qué idioma se hablaba qué idioma se habla acá francés 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 alemán italiano e inglés su sobrina se le acercó y naty le pidió que hable francés pero le dio vergüenza la razón del por qué empezó a hablar español era sólo por naty hable en francés si a ver no quiere no quiere dice español y a mi vieja mi español sólo por mí nomás está hablando castellano mi sobrina con los abuelitos sólo habla francés no la yaylita muchos tenían la curiosidad del por qué su hermana se casó allá y no regresa a ecuador por qué se casó allá tu hermana tráele por acá dice no ella está feliz acá ya con su familia creo que está como cuatro o cinco años cuatro o cinco años estás aquí no voy para los cinco voy para los cinco naty cuenta que la alimentación allá es muy diferente a la del ecuador en la casa de los suegros parecían que todos estaban a dieta y en la cena se quedaron con hambre en cuanto llegaron a la casa se comieron dos secos ayer y hoy nos comimos un buen seco de pollo no es que estábamos en los suegros de mi hermana la alimentación es muy muy diferente almorzaba dos pedacitos dos tomatitos así unos tomates pequeños dos rodajas de pepino tocino un pedazo de tocino el queso no comía porque nadie extraña la comida ecuatoriana y no le gusta estar a dieta pareciera que hubiera estado en dieta esos días que estoy de ella venimos a donde vive mi hermana y nos y nos pegamos dos platos de secos de pollo no como muertas de hambre pero las cenas comíamos bien claro si es que la cena sí chuta ya ya tocaba comer ya me enseñé a comer pero no es lo mismo que pegarse un arroz con huevito un arroz con pollo o algo ya que a naty le encanta comer mucho le preguntaron cuánto medía cuánto mido unos 62 también le preguntaron qué tal era conseguir trabajo por allá y cuáles eran las dificultades qué tal es conseguir trabajo aquí dicen yo creo que lo más importante el idioma poder hablar por lo menos lo básico más el idioma es importante acá para trabajar nati estaba con muchísima hambre que a pesar de que los huesos del pollo estén muy duros se los mordió pobres pollo y era un pollo supuestamente bio no pero el hueso estaba duro yo me chupé este hueso jajaja no sabía lo mismo le dijeron que acá en ecuador desde navidad se come como puerco y en el nuevo año se empieza la dieta por lo que nati sólo se reía ya que al ecuador llegará a comer más aquí en ecuador se come como puerco y navidad luego en dieta jajaja 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 le preguntaron que se siente no gustarle a nadie nati respondió con sarcasmo que se siente ya no gustarle a nadie jajaja nada me da igual que voy a hacer también quisieron saber cuánto tiempo se demoró en sacar los doc para poder viajar nati y su hermana explicaron que todo depende de la cita cuánto tiempo me demoré sacando casi tres meses no depende de la fecha de la cita a mi me dieron después de dos meses la cita y de ahí después de dos meses fui a la cita de ahí fui después de siete días laborales y de ahí me pidieron a que vaya que regrese los seguidores insistían que muestre a su hermana hasta que por fin salió en el en vivo le preguntaron cuál era la mayor quien es la mayor yo soy la mayor chiquita todavía ella es mayor jajaja 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 una fuerte lluvia recibe mis queridos y bellos páramos al año 2024 guachando eso quiere decir que este año vamos a triunfar de largo justo empezó a llover cuando iba a haber toros en su querido pueblito pero eso no le impedirá al muñecazo bajar a ver los cachos un rato justo hoy justo hoy había toros en mi querido y bello pueblito voy a ver si es que bajo a ver si estarán ahí la corrida John anuncia que justo el primero de enero está cumpliendo años alguien muy especial o sea su hermano juvenal hoy primero de enero es el cumpleaños de alguien bien especial pues nada más y nada menos que de juvenal vayan a desearle feliz cumpleaños de mi parte jajaja es el juvenal todos los años celebra su cumpleaños cada primero de enero a pesar de recibir el año cumpliendo años jamás le festejaron pero bueno John mientras hacía historias se estaba mojando pero una vez más aprovechó para presumir sus 4x4 pero estoy con los 4x4 para John no hay nada más bonito que salir ver sus bellos páramos y disfrutar de una rica comida de campo mis queridos y bellos páramos el borrego de fondo y pegándome un buen cuyo bróster así es como dio un nuevo comienzo del año 2024 como ya dejó de llover bien comido hasta allá rumbo a los toros ya escampó ahora sí a los toros si te gustó el vídeo no olvides suscribirte y dejar tu like